El gabinete de Ceballos no cuenta con el voto de confianza que ha sido acordado por este Parlamento, ni por el Parlamento anterior. No es exacto lo que dice el premio respecto a que este es un gabinete que ya cuenta con la confianza. Y creo que todos tenemos que recordar lo que pasó el año pasado en el Parlamento Nacional. Y fue el gabinete insular el que no recibió la confianza y luego asumió al señor Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, y nunca tuvo la confianza del Parlamento. El artículo 130 establece que el gabinete debe recibir el pacto de confianza del Parlamento. El artículo 135 establece que el Ejecutivo debe poner ante el Congreso sobre sus actos durante el interregno parlamentario. Y justamente en este marco, el día 28 de abril, el presidente del Consejo de Ministros se presenta ante el presidente del Congreso y lleva un documento para presentarse posterior al 14 de mayo. Naturalmente, se amplió el estado de emergencia y es en ese sentido, tomando en consideración que el estado de emergencia está por culpitar, este Parlamento envía un documento al señor Ceballos para solicitarle que todas las fechas entre el 26 y el 28 de mayo para que se pueda presentar terminando el estado de emergencia. Que se pueda presentar al Parlamento de manera presencial. No con los 130 parlamentarios, sino con la mesa directiva y con la junta de portavozos. Para tener un pleno virtual, como lo hemos venido realizando en estas últimas dos semanas que hemos tenido.